Y este mes se disputará una carrera atlética que además de ofrecer un espacio para el deporte, cumple con una causa social a través de la donación de alimentos. Disminuir el hambre en el país a través del deporte es el objetivo de la Bimbo Global Race 2022, una carrera que por cada corredor inscrito, la organización donará 20 rebanadas de pan a los bancos de alimentos. La carrera presencial en Bogotá va a ser alrededor del Parque Simón Bolívar, en un circuito diseñado cerca del Parque Simón Bolívar. Ambas modalidades, tanto la recreativa como la modalidad más competitiva, por decirlo así. Para la edición de este año, la donación se realizará de manera diferente para dar un mayor alcance a esta obra social. En este momento estamos simplemente donando las 20 rebanadas por persona inscrita. Entonces, antes, por ejemplo, si tú corrias la donación correspondiente a esa persona, iba a ser solamente 6 rebanadas. La versión presencial tendrá 5.000 participantes en su edición de 3 y 10 kilómetros. Para la edición virtual, las inscripciones siguen abiertas. Entre más personas se inscriban, más pan se donará. Una vez te hayas inscrito, digamos que nosotros confiamos plenamente en que las personas inscritas van a hacer su ejercicio, pero solamente con haber hecho la inscripción, nosotros ya hacemos la donación. La carrera se disputará el domingo 11 de septiembre y el ganador en su modalidad de 10 kilómetros tendrá la oportunidad de competir en Los Ángeles, Estados Unidos, en la carrera del año 2023.